En marzo de 2020, Puente Agro inició en la región Brunca, en los distritos de Platanares, Zabalito y Zambito, con un equipo de trabajo de 30 extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No obstante, a finales del mismo mes, el proceso se tuvo que suspender por la situación de la pandemia y las medidas sanitarias decretadas. Los esfuerzos, entonces, se concretaron en la formulación y ejecución de los planes de inversión para 414 hogares, que lograron ser diagnosticados y que asumieron el compromiso de integrarse a la estrategia, por lo que a partir del 5 abril, los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Instituto de Desarrollo Rural retomarán las visitas presenciales con el propósito de mejorar las condiciones de vida de estas familias por medio de la inserción de una cadena de producción y mercado. Las comunidades prioritarias definidas dentro de Puente Agro y que se verán beneficiadas a partir de este mes son Buenos Aires y Potrero Grande. Los hogares que se visitan cuentan con algún tipo de acceso a la tierra y a trabajarla en producción agropecuaria para autoconsumo, venta y mercado local y usan mano de obra familiar. Durante las visitas a los miembros del núcleo familiar se les plantea un compromiso formal para ser parte de Puente Agro. Si aceptan, se procede a elaborar el diagnóstico situacional de la actividad agroproductiva. Se diseña el plan de trabajo respectivo para el fortalecimiento de dicha actividad o el desarrollo de una nueva iniciativa, cuya implementación dependerá de sus propias características y recursos. La estrategia incluye un mecanismo de articulación con los demás componentes de Puente al Desarrollo, de manera que si una familia requiere atención desde otro ámbito como vivienda, salud, educación, entre otros, es referida inmediato a los otros componentes e instituciones para atender sus requerimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!